Buenos días, mi nombre es Telinda Junco y yo soy Alejandra Gostamante y nuestro emprendimiento se llama Abre la Huerta. He encontrado en mi jardín una terapia de alma, mente y cuerpo. Llevo un año descubriendo los beneficios de la siembra y el huerto en casa. Me gustaría seguir aprendiendo cada día y poderles compartir mi experiencia de este bello mundo. Estamos convencidas que las grandes revoluciones empiezan con pequeños cambios en nuestros hábitos, así que compra menos y planta más. Vendemos plantitas de interior, suculentas y huertos urbanos. Usamos nuestras redes sociales como medio para comunes y huertos en casa. Un lugar pequeño no es impedimento para tener una vida más sana y saludable. Tierra para adelante Pa'lante, 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 pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante, tierra para adelante.